El nuevo observatorio de aves en la Albufera dará servicio a los técnicos y guardas del Parque Natural para la observación y el seguimiento de censos de avifauna y servirá para el control y vigilancia de la zona por agentes medioambientales y de las fuerzas de seguridad del Estado. Esta nueva torre de observación, que ha contado con una inversión de 13.000 euros, completará las instalaciones de la Consellería en el Parque Natural. La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonich, ha inaugurado esta torre y ha presentado el nuevo perfil de Facebook de la red de parajes naturales municipales de la comunidad. A través de las redes sociales se permitirá conocer todo el tema de senderismos, actividades recreativas, instalaciones que tienen estos parajes naturales, más de 27.000 hectáreas protegidas a través de esta figura que es de protección por parte de los ayuntamientos y que desde la Generalitat se potencia. Bonich también ha recordado que la Comunitat Valenciana cuenta con una red de 64 espacios declarados por el Consej bajo la figura de Parque Natural Municipal. Además, la consellera ha anunciado que la Generalitat declarará seis nuevos espacios protegidos bajo esta figura.